Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. La tarde de hoy fuimos informados sobre una lamentable noticia. Un señor se desplazaba por la avenida María Trinidad Sánchez de esta ciudad de Nagua y próximo a la mueblería Hermanos Muebles le dio un infarto. Personas que viajaban por la vía se detuvieron y llamaron al 911 minutos más tarde llegaron pero todo fue en vano. El ahora fallecido fue identificado como Hipólito Melo de 66 años, el cual había salido a hacer una diligencia. Los familiares llegaron 30 minutos después de la tragedia. Residía en la comunidad de Tizón del Distrito Municipal de Lagordas, municipio de Nagua, MTS. Por otra parte, senador pide investigación por desapariciones, no descarta red de tráfico de órganos. El senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, llamó en la sesión de este martes a que se realice una investigación que permita resolver los casos de personas desaparecidas en todo el país y expresó que no descarta que en el país esté operando la ramificación de la industria de la comercialización de órganos humanos. Yo llamo la atención al Congreso Nacional a que se abra una investigación para determinar lo que está ocurriendo en el caso de los desaparecidos, dijo Lorenzo. Puntualizó que con una investigación sobre estos casos daría tranquilidad a cientos de familias que sufren la incertidumbre de no conocer el paradero de sus allegados. Durante su ponencia el legislador enumeró algunos de los casos producidos en determinadas provincias del país, indicando que en lo que va del año se contabilizan 221 personas cuyo rastro se desconoce. Citó los casos de desapariciones de municipios en la provincia a la que pertenece lamentando la posibilidad de que la misma se encuentre en Haitiano. En la demarcación que representamos solo hasta septiembre de este año se han producido 7 desapariciones y la último caso se comentó que dicha joven se encontraba en Haití si que hasta el momento se confirmara, dijo. Agregó que Santiago contabiliza 103 desaparecidos. Mientras que el gran Santo Domingo tiene 54. Recordó consciente de los daños que había provocado en el pueblo los efectos de la pandemia, desde su curul se propuso una resolución en la que se requiere la ejecución de la de un Plan Nacional de Salud Mental, el cual debió ejecutarse por medio al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Agregó que en ese mismo año, motivado por el incremento en el número de casos de desapariciones, sometió en ese mismo año la Ley de Contratratas de Personas en el marco de la Seguridad Ciudadana y la Protección de los Derechos Humanos, sin que hasta la fecha se haya conocido en el Pleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!